Y en Córdoba se está llevando adelante el primer encuentro provincial de trabajadores universitarios que ha sido organizado por ATE. Nuestra compañera Marita Pedernera está participando de este encuentro en representación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Le damos los buenos días Marita. Buen día. Buenos días compañeras, buenos días. Marita, contanos de qué se trata este encuentro que están llevando adelante en Córdoba. Sí, nos hemos reunido aquí, estamos en la sede de ATE Córdoba, en la calle Entre Ríos al 400, una treintena de compañeros afiliados, trabajadores de las diferentes universidades de la provincia de Córdoba para delimitar algunas acciones en conjunto. Y en esta primera etapa de la apertura han estado abriendo esta jornada los dirigentes Liliana Salerno, que es la titular del Consejo Provincial de ATE, y Cacho Mengarelli, que es un exsecretario general de ATE de Villa María, que es un dirigente histórico desde los años 70 y ha hecho una síntesis acerca de las condiciones de los trabajadores del Estado en aquella época y algunas situaciones similares por las cuales se mantienen en alerta los trabajadores del Estado frente al actual modelo económico de este gobierno. Marita, ¿cuál es la situación gremial y laboral de los trabajadores universitarios que han generado esta puesta en marcha de debate y discusión, este encuentro que propende a la reflexión? Los puntos salientes de estos informes que hemos preparado cada una de las universidades tienen que ver con la paralización de algunos programas en las universidades, la precariedad laboral es otro de los ejes, la democratización en los concursos, otro de los ejes tiene que ver con los diferentes tipos de contratación que existen en la universidad o de tercerización, que esto significa justamente una caída en los derechos de los trabajadores de las universidades nacionales. Las universidades están atravesadas por otros organismos no estatales, por empresas tercerizadas, también por criterios internacionales, por organismos internacionales que justamente están decidiendo en las universidades algunas condiciones laborales que en realidad afectan los derechos y las autonomías de las universidades. Una jornada Marita de mucho trabajo, la que están atravesando, por supuesto a tu regreso nos vas a contar cuáles son las conclusiones a las que arriban en este primer encuentro. Así es, ahora comienza el trabajo en comisiones y posteriormente va a haber un documento con las conclusiones principales. Bien, muchísimas gracias Marita por este aporte, que tengan una buena jornada de reflexión y trabajo. Bueno, muchas gracias a todos y saludos a todos los compañeros del equipo del canal. Gracias Marita, hasta luego.